Al suroeste de la isla San José y a 12 kilómetros de la bahía, se encuentra un lugar que a fines del siglo pasado era un buen lugar de perlas, en el cual se reunían ciertos debustos todos los años. Al final de cada temporada, antes de que el frío y los vientos del noreste hicieran imposibles las maniobras de buceo, los pescadores se acostumbran a sacar una última perla para la Virgen, ellos decían. En cierta ocasión, un buzo se disponía a tirarse por última vez al mar cuando alguien le dijo, no bucees más, ya tenemos la perla de la Virgen. El pescador, irónico, hizo un gesto de desdén y respondió con burla, yo no voy por la perla de la Virgen, yo voy a buscar una para el diablo. Y se lanzó al agua, Satanás le tomó la palabra, y el pescador no reapareció ni las aguas devolvieron su cadáver. El lugar ahora es un tabú, y nadie va ahí a buscar perlas, quienes lo han hecho encontrar en el fondo al fantasma del buzo blasfemo, a quien le han crecido una enorme cabellera y una larga barba, parece vivo, y en sus manos sostiene una enorme concha madre perla. Es la perla del diablo, dicen, y como el fantasma lleva cabellos largos, se le ha dado el nombre del mechudo, y es el lugar como punta cabeza mechudo. Este relato fue sacado del libro de Fernando Jordán, El Otro México, del año 1967. Este relato fue sacado de la